Maldita, con todo cariño y te disculpe si no sale bien. Vámonos pues, a ver qué tal nos sale. Dice así. ¡Papá! Oye, espero un regreso, desde el último beso, no es difícil vivir. Mira, tu amor me está bajando, y el vino está esperando, no tienes que volver. Todo un pique igual de nuestro avión, todo lo esperado regresa. ¡Viva! ¡Papá! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!